Soy sabecilla que alzando el vuelo cruzas los montes Soy sabecilla que alzando el vuelo cruzas los montes Tu piquito de oro que cantará lo que yo lloro Tu piquito de oro que cantará lo que yo lloro No olvides nunca que aquí en mi pecho tienes tu nito No olvides nunca que aquí en mi pecho tienes tu nito Tu piquito de oro que cantará lo que he sufrido Tu piquito de oro que cantará lo que he sufrido No olvides nunca que aquí en mi pecho Si tú algún día linda vecilla vuelves del monte Si tú algún día linda vecilla vuelves del monte Tu piquito de oro que cantará lo que él te adoro Tu piquito de oro que cantará lo que él te adoro Si tú algún día linda vecilla vuelves del monte Si ya cansada, linda abecilla, vuelves al nido Tu piquito de oro te cantará lo que he sufrido Tu piquito de oro te cantará lo que he sufrido